A través de su cuenta de Twitter, Laida Sanzores amenazó con exhibir a Ricardo Monreal durante el martes de Jaguar. Esto provocó la reacción inmediata del senador, quien advirtió que la guerra sucia al interior de Morena por la sucesión presidencial anticipada puede poner en riesgo el triunfo del movimiento en 2024. Aunque por un momento la gobernadora de Campeche declaró que mejor ya no tocaría el tema de Ricardo Monreal, esta noche reiteró su postura de exhibirlo. Fue un domingo complicado para el sistema de transporte colectivo Metro en la capital, pues se registró un conato de incendio en la estación Viveros, razón por la cual pasajeros tuvieron que ser desalojados ante la presencia de humo en los andenes y se paralizó el servicio en toda la línea 3. Usuarios en redes sociales reportaron en tiempo real haberse quedado atrapados en un vagón, sin aire y en medio de crisis nebriosas. El presidente chino Xi Jinping logró un histórico tercer mandato como secretario del Partido Comunista y aprovechó la jubilación de cuatro altos miembros del Politburo para copar el órgano con estrechos colaboradores, sin ningún atisbo de disidencia ni perfiles que pudieran sucederle en el cargo. Para Ángel Metropolitano, un poquito de contexto.